Música Bueno, mi capacitación trata sobre sacarle en primera instancia el fondo a las actividades de ardora Esta es una actividad que yo inserté en un html que vendría a ser el de actividad 1 Y bueno, esta es una actividad hecha en ardora que la tengo en esta carpetita Esta sería la actividad sola Y acá está metida dentro del html que es el que la va a contener Bueno, esto es muy fácil En primera instancia se va al código donde uno la va a insertar y con el eFrame se inserta la actividad siempre llamándola por el nombre de la carpeta en la que esté En este caso, bueno, está en una carpeta que se llama Active1 Y dentro de esa carpeta tenemos un archivo html que es el archivo donde está la actividad vendría a ser este Luego de que hicimos eso acá le damos los parámetros de tamaño y nos vamos a ver el código de la actividad en sí vendría a ser de esto Acá en la actividad lo único que te sale bueno, es el color del título que vendría a ser este Y aquí Y bueno, te dan un montón de archivos que están en Javascript y uno solo que está en CSS Primero abrimos este que está en CSS Bueno, por lo general se llaman Ardora Text pero es el primero siempre es el único CSS hoja de estilo Abrimos S y bajamos siempre hay una etiqueta que se llama Body pero a veces está dentro de una sola etiqueta y si no buscamos otra que se llame Body como lo tenía acá esta Acá primero se cambia el nombre a Transparent y se le da a Guardar después se vuelve a la actividad 1 que es el nombre vuelvo a repetir de la actividad sola la de Ardora no en la que la estamos metiendo sino la actividad sola y se busca ahora sí se busca en los archivos de Java de Javascript una que se llame Tab y en esta que se llama Tab se viene hasta abajo siempre casi siempre hasta abajo y se busca esto una que diga Body .css y después Background Color y acá se cambia en vez de Color Back se pone también Transparent y se guarda también siempre hay que recordar guardarlo con esas dos y volviendo a la actividad normal para ver cómo queda ya insertada así se vería en transparente digamos esto lo hacemos para poder cuando tenemos ovas que tengan un fondo detrás como en este caso que tiene como un fondo de pizarrón y queremos que no quede tan descolocado de lobo bien otra cosa que me ha pasado es olvidarme de colocar estos mensajitos dentro del de la actividad de Ardora entonces cuando la terminan los alumnos aparece un cuadrado vacío ahí bueno eso es muy fácil de arreglar se va al archivo de javascript que siempre terminan en cfg siempre los nombres varían pero la mayoría siempre termina en cfg se va a ese código y siempre es cortito ese código no es muy largo y acá están ubicados los mensajes va a haber una variable que diga mensaje ok y bueno si no hay nada escrito va a salir así y bueno en la actividad se va a ver algo así algo así se va a ver en la actividad entonces bueno para arreglarlo lo único que tenemos que hacer es copiar copiar ahí un texto el que quieran el que vaya con la actividad que estén haciendo y se va a escribir cuando le den tienen que guardar siempre tienen que guardar todos los cambios que sean bien ahí aparece el texto después de escribir ahora si no está escrito la 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 palabra para incorrecto es un poco un poquito más largo porque hay que copiar los aquí y acá por ejemplo vamos a poner incorrecto incorrecto y también acá abajo hay una variable que dice variable error y acá se vuelve a copiar incorrecto 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 esa es la única diferencia que el correcto es uno solo y en y el incorrecto suele ser así en los mensajes de error y después abajo entonces ahí ahí cambia la palabra bien eso es todo